Hey, que pasa el centro de youtube, esta un nuevo video para el canal principal Y bueno, estaria bueno visitar el mundito otra vez, no? En el episodio entero construimos esto que esta super pro con la musiquilla La musiquilla no se escucha muy bien, no se porque la verdad Creo que es porque estaba sonando el altavoz todo el rato el celular Y no se escucha bien, de hecho yo miro el video pero bueno no pasan mucho porque osea Bueno si se escucha bastante bien Ojo que esa musiquilla no era pura idea, era porque yo habia puesto ahí en mi este para que después de escuchar música La verdad es que esa música era un poquito de lo que estaba tallando por aca cuando estaba construyendo el altavoz Por aca, no se si recuerdan que por aca tengo a la estatua gigante A mi estatua gigante Este portal que no sirvió de nada Ahora vamos a tener una estructura gigante aca, pero quizás la rellene con algo Nombres Bien Acuérdense de dejarme sus nombres en la descripción para poder Para poder recomendar esto Para poder ponerlos en algún lugar Oh mira la grita esto Sería un buen lugar para ser un survivor A ver No lo quiero convertir en un survivor porque aca tengo de todas cosas Y no valdría la pena la verdad De hecho tengo una armadura de diamante y todo Elitras, cohetes, un tridente con muchos encantamientos Y no sería justo la verdad Hacerlo hacer el survivor ahorita Osea estaría chuli De hecho el hacer una de estas un Una nube Yo viviendo en una nube se me ocurre que le podría hacer un spawn o algo así Eso si obviamente Va a tener su forma de bajar No voy a estar tan pendejo Vale Bueno Podría tipo hacer una casa Nada Sería más difícil hacer Poder usar videos normales pero con manera me voy a hacer videos de esto Y bueno En este video estaba pensando en construir algo Pero Siempre vengo a mis videos sin ideas de construcción ¿Sabes que quiero construir algo? Como que dejo que mi imaginación me guíe Y a ver si encuentro algo para construir Y es que No sé Obviamente después la canción va a estar ahí Con Sin que yo abre Y Con una musiquita tipo como la que puse en el video anterior Cuando estaba construyendo Esta casita Y Estoy pensando en que construir Porque estaba pensando en hacer una estatua O en hacer una casa Distinta No sea esta nube de mierda Porque yo llevo en esta mierda Y miren esto O sea No tiene ni siquiera Es que miren esto O sea Bueno Tiene un poquito de profundidad por así decirlo Pero Es que Me estaba pensando en construir Tipo una skin de minecraft No No hacer mi skin Si no O quizás hacer otras skins que yo tuve Porque recuerdan que yo tuve otras series en minecraft Tengo ahí multiverso 1 Multiverso 2 Multiverso 3 Multiverso 4 Multiverso 2 No Entonces fue multiverso 2 Y después pasamos a multiverso 2 Creo que 3 Y después el X Bueno Bueno Tengo empezado a construir skins tipo con la especiación de minecraft La verdad es que no hace tiempo Bueno Tenía Creo que fue O sea fue el año pasado No Creo que tenía entre 11 y 10 años Pero yo la verdad que me ponía el pelo lila Me ponía el pelo verde también Y tal lila esta verde Con varias cosas ahí De hecho hasta cosas de un anime que me gusta bastante De hecho Lo explique en videos de Roblox Porque yo lo ponía Si Pero en su nota ahí Perros ¿Por qué no crees en creepers? Yo creo que crees en creepers A ver No creo que no sirve pero No Casi lo mato Un golpe mas que le doy y ya lo mato Bueno Tendría pensado construir un tipo de estas ahí No se cual Eso es lo que no se todavía De hecho ahora que me de cuenta En mi esquina algo que esta mal Y ahorita le voy a mostrar Que es A ver Ya esta aca Donde esta la terno No Acá Esto es el hormigón Esto y esto Vale Falta uno Hormigón Hormigón Bueno acá no va a ser mucho falta Si A ver Si Como estaba hecho esto Ok Uno mas Para que esto Vieron ahí que mi skin tiene como esta Para la Yo creo que la skin de steve Porque yo me agarro mas bien el concepto de la skin de steve Para no tener que Dejarlo como que muy liso Pero bueno agarro un poquito de los detallitos de la skin de steve Obviamente acá es un poquito mas chiquito Pero bueno A ver A ver Donde esta esta Ahora Quiero ser del día A ver A ver Y finalmente estoy fijando un poquito en la serie esta de Los Caballeros del Zodiaco Y como que mi tinta no esta Esta bonita Esta bonita Esta una historia medio actriz No se si podria considerarse esta A ver Ahora si esta bien No se creo que le hice mal ya otra vez No 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 si le hice mal Ya que esto como lo anché Pues va a ser lo normal Esto asi Esto afuera Esto asi Y esto afuera Y esta y esto Perfecto Puta madre Eso y no no Ya Bueno ahora si Ya acabo de regalar mi skin ¿No esto? Esto no tendria que ir De hecho esto tendria que ir a la parte de atras Listo Ahora Que va a ser Ah si Voy a construir una skin Pero no se cual De hecho De hecho Podro fijarme A ver Porque no puedo fijarme Donde esta esto Ehhh No esto no Invito al juego No Ay puto madre Ehhh Donde esta esto Ehhh No podria aca Pero no lo juego No creo que no podria Pero espera Ja No importa No importa Nie importa Vamos a hacer una plástica aqui de Steve ¿Por que? No hay que Sete Ehhh Donde estas? Donde estas? este canal se trata de construcciones o de locuras de todo de todo de que color de piel lo es? porque hay muchos que lo hacen de tipo marroncito con un murochito como es en el juego pero se puede hacer también de otro color bueno, aca no hay mucha... bueno si, puedo de este, de este terracota gris esto es gris claro terracota gris terracota negra porque voy a hacer ese color gris claro y con esos toques no, eso no lo voy a hacer sus ojos, que color de los ojos yo creo que eran marrones pero todo asi el gris oscuro y algo mas esto, esto, esto y esto creo que ni nada mas que gallito voy a hacer algo de mi skin y amigos forever de hecho esto esto me di cuenta la ultima vez no lo quise arreglar porque ya estaba medio terminado y no quise interrumpir mucho el video pero esto pero esto iba asi super chuli y bueno osea no no lo puedo hacer bien ahi esta eche el otro lado a ver aunque se mueve medio lento no no eso no eso no eso no stop stop a ver donde esta esta mierda a ver este color verde cambio esto ya es el mismo el audio es la fuente del poter a ver a ver a ver por aca el endorme me mira voy a traer por las noches perro ya que ese endorme salio medio perturbador la verdad y ahora si que ya esta hecha con la skin yay y bueno voy a hacer un corte y voy a poner la musica y relajadora y vamos a empezar a construir y ahorita nos vemos y 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 se terminó la música pero ahorita voy a poner otra tengo un corte y voy a poner otra para que se ponga entretenido ok listo con esto eso es suficiente si no todavía tengo otra más por si acaso y 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 bueno chicos lo último no voy a poner mucha más música porque ya te falta mucho más osea sería sería no hacía falta la verdad estar más batería de música ya que ya estamos por terminar ya la estructura ya ya la terminamos ya todo 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 a ver cómo queda jeje ya te venimos eso es que no salió muy bien le vi la cara y la verdad que parecieron que te iba a hacer cosas por la noche pero no ahorita eso lo voy a arreglar le puse ojos azules no sé si eso los tiene ahí el tipo creo que mi habitación está teniendo todo el rato eh modificaciones porque literalmente hoy me van a comprar una silla nueva una silla mejor que la que tengo ahorita que es una de madera querosa la verdad me mierda no es tan mal me gusta macarme por ella pero hace mucho ruido me van a comprar una de estas que tienen ruedita y una de estas ahí no una del todo gamer pero si una una buena una buena una buena por esta de peluquería es lo que me va a dar a ser la verdad es lo que me va a dar a ser la verdad si luego por aquí la barbucha me parece a que me va a dar a ser el hombre que viene a ser la verdad que quiere ese idiota El nombre del Creeper era tipo nuevo, todo el mundo lo llamaba Creeper. ¡Qué loco Creeper! Ahora, todo el mundo lo llama Creeper. Es una tradición, papá. Bueno, no es una tradición, la verdad. Un video. ¡Hola, hola, hola! ¡Cá, tú por acá, tú por acá, tú por acá! Y yo se me puso un montón de esquí, todo, para poder memorizar, o sea, soy pendejo. ¿Cómo me puse a hacer mi esquí, la verdad? Y además, mi esquí todavía no estaba copiándome de mi cara, o sea. pero que yo acabo de tapar aquí y podría hacerla otra vez tomando en cuenta de que si le pongo la primera, la tercera y la segunda si le pongo la segunda y la tercera persona pues, fácil pero... oh mierda esto lo destruí de más ahí está, ahí está sería medio raro como sea oh shit, me equivoco ah no 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 me equivoco me ha asustado tío tío, me ha asustado ojo no estoy haciendo burlo en los españoles de hecho me gusta el modo hablar hace bastante tiempo cuando yo era chiquito y veía youtubers españoles me encantaba hablar como ellos ahora hablo más a mi modo ay, a ver hay veces que yo la burgo en minecraft pero es que a la vez me entretiene mucho bueno, eso lo puedo hacer yo yo puedo hacer lo que se me dé la gana para hacer lo que se me dé la gana para poder subirlo y poder mostrar algo a ver a ver hay flora también seguramente cualquier otra persona podría haberlo hecho un segundo pero yo... hace bastante que no he jugado al mine creo hace dos años que no lo tengo instalado esa vez lo tenía instalado en aptoid por actuar me acuerdo de los primeros videos que... no me acuerdo de los primeros videos que... no me acuerdo de los primeros videos que veo a mi hermano jugar a maitra la verdad es que era el diodo como era antes, como estaba configurado, como todo servía para todo me acuerdo que podías ponerle encantamientos de arcos a la espada encantamientos de armadura a la espada o al arco también o sino también encantamientos de... de... tipo de fortuna y todo eso a la espada, al arco, a la armadura en ese momento no estaba todo seleccionado por decir otra espada de hecho en el terreno porque puedes tener una espada con ciertos encantamientos ahora sí o sí hasta hay algunos que ganó nuestros encantamientos y... como que... perdí un poquito su gracia o sea, está bien porque hay encantamientos que sirven más para otros pero... antes del entretenido voy a ponerle resistencia al fuego a la espada obviamente, si lo tiraban al fuego se quemaban o sea... de hecho yo una vez quise probarlo con... cuando estaba ahí jugando a minecraft pero... no salió... no es que no haya salido bien sino que ni quién me arriesgué porque ese arco estaba encantado con todo lo que había en minecraft en ese tiempo, 2000 algo creo que como... 2003... ¿2003? no, 2013 yo era muy chiquito eh... 2014, 2014 fue ahí son mil armadillas, también estaba todo configurado tiene como... mira te lo hice en el minecraft la verdad y esto no es una de mis favoritas porque me gustaba más la estructura del minecraft anterior como están hechas las armaduras así medio raras la verdad que me gustaba más como era anteriormente como están hechos los bloques de modera o... por así decirlo más realístico pero así decirlo no sé y bueno así es como salió un Steve oh my god le salió un gran... un pedito en el pecho como es... oh my god y así es como me salió... el Steve ahí al detrás de mi skin de hecho ahora... ahora que me hice más alta que mi skin ¿por qué? si se ven de la misma altura por un simple hecho un simple hecho y es que... mi skin está en esta zona de acá ah no no ah no 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 si está de la misma altura para que pensé que había hecho mi skin por acá eeeh... ah no 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 pensé que había hecho mi skin por acá por una zona donde el paso estaba más elevado pero no era tan de la misma altura a ver ah me saqué la mano la verdad es que no es tan mal la verdad tengo que admití que... me salió... mejor de lo que yo esperaba pensé que me iba a salir algo peor oh no el Steve se ha convertido en Herobrine no... literalmente es que no me da más miedo oh shit se le cayó el ojo se le cayó el ojo no no está llorando oh shit le salió una espinilla si vas a encontrar a una persona tipo Herobrine y la vida real que harías? pregunto ultra mega... difícil te voy a dar tres opciones a la confrontarías b huirías c te quedarías quieto esperando que no te vea solo esos tres puedes responder en los comentarios nunca sube por acá la verdad siempre me pongo en creativo y vengo por acá y yo voy a hacer una cosa porque me parece que va a ser medio molesto que haya tanta agua acá de hecho... me sacó todo el pasto yo les voy a saber que el agua era absorbido era absorbido por el pasto pero no he vivido una mentira toda mi vida a ver... dónde está? esto... estos siempre son bonitos la verdad pero por no... oh mierda todavía no puta madre a ver qué hago listo bueno mierda hasta quedó bonito por eso otra cosa la verdad me ando desde esa parte de ahí por eso otra cosa pero no tanto a ver a ver perfecto ahora para despedida de nuevo voy a estar por allá con mi estructura de Steve él y el iratlas este es el que hay que hacer esto porque acá no tengo modo de poner F5 F10 F5 no más o el input lo que me molesta es que si yo a ver dónde está perfil ah no si me llamo ir atrás a ver video en primera persona en primera persona con beso no creo que era en esto no me llamo y de hecho no tengo la verdad ahí es más fácil pero casi difícil si yo llamo el miratlas perfecto no ok todavía sigue el enorme por ahí no me acuerdo como ya se quedó un bloque de la estructura ya como siempre con mi tridente ultra medio hiper poderoso algo apareció encima de la cabeza del Steve y murió expectativa realidad de hecho así es como se vería en realidad esta esquema de que yo le puse esta tonalidad de colores y como que no quedó pero bueno chicos espero que les gustó mucho el video denle like, denle mucho gusto, suscríbanse y nos vemos en el próximo video chao chao